Cuadran todas. ¿Listas? Sí, dieron la salida y se fueron a la lucha. Pamela Taiz pica en el último lugar al centro del grupo Beverly R, tomando la iniciativa de ir a dominar, pero en la baranda viene adelantando Miss Enid. Y esta es la que pasa al frente cuando rompen hacia la primera curva Miss Enid. Domina por tres cuartos de cuerpo en el segundo Beverly R, en el tercero a medio adentro conservadora, al pescueso en el cuarto, a la parte de afuera Merche M, el último lugar a dos cuerpos, es de Pamela Taiz que corre a cuatro cuerpos de la puntera. Un paso bien, bien cómodo, 27 tres quintos, el primer cuarto de Mille, cuando entran en la recta del frente, hay lucha por la delantera, Beverly R domina ahora por el pescueso Miss Enid, adentro trata de volver otra vez a la contienda, mientras afuera en el tercero está Merche M, al pescueso en el cuarto, entre ambas corre conservadora, última a tres cuerpos Pamela Taiz. Cuando entran ahora a los 800 metros, sigue la lucha por la delantera, Beverly R al centro, afuera Merche M, adentro Miss Enid, a cuerpo y medio en el cuarto, se aleja conservadora, última a cinco cuerpos Pamela Taiz. La lucha ahora es entre dos, cuando van a los 600, Merche M a la parte de afuera domina por cabeza, Beverly R adentro en el segundo lugar, a cuatro en el tercero, Miss Enid, en el cuarto en cuerpo conservadora, así bajan a los 400 finales y Beverly R, o debo decir Merche M, domina por un cuerpo, Beverly R en la baranda, mantiene el segundo lugar cuando entran a la recta final, Merche M, cuerpo y medio al frente, Beverly R, ahora desvía hacia afuera tratando, pero hasta ahora no puede, cuando restan 200 para el final. Merche M abre ventaja, tiene tres y medio en los últimos 100 metros, Merche M en pos del triunfo, tiene casi cuatro cuerpos aquí al final, Beverly R al segundo y se acabó el evento. Victoria para Merche M, gana por tres cuerpos, para el segundo llega Beverly R, el tercero para conservadora, cuarta Pamela Taiz, última, Miss Enid. Gracias. 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 Gracias.